Tenemos la filtración del trailer del cuarto aniversario del juego y además este al parecer confirma la salida de una nueva rareza dentro del juego. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos un poco de filtraciones inesperadas. Al parecer alguien logró sacar el trailer del cuarto aniversario. Me imagino yo que esto lo sacaron de las redes sociales que ya ven que a veces suben desde antes las cosas, las dejan programadas. Entonces me imagino que por ahí va la cosa. Este trailer lo sacó Kirito Duel Links. Les voy a dejar el enlace original en la descripción. Y ahorita los vamos a ver. Nada más quería darle el shout-out. Vayan a su video, él habla también español, así que pueden comunicarse con él si quieren. Ahora sigue el video. Duel Links, cuarto aniversario. El Blue Eyes que ya sabíamos que iba a salir y el alternativo que también sabíamos que nos iban a regalar. Y nueva animación. Animación para el alternativo. Y aquí vemos una nueva rareza. Bueno, ahí nada más vemos un destello de las rarezas y además los tiques de ensueño que ya nos habían prometido antes. Entonces aquí tenemos tres detalles. Uno, la nueva animación de el dragón blanco alternativo. Dos, este nuevo brillo que se ve un poco feo así, sin movimiento. Pero simplemente es lo mismo que una carta prismática. O sea, el brillo de toda la carta es prismática. Pero aparte la figurita tiene un brillo extra. Que se parece un poco a las Ghost Rare. Las que no tienen como que brillo. Bueno, las que no tienen más bien como color. Pero esto nada más se aplica como un segundo. O sea, se aplica el brillo y luego se vuelve a quitar. Y bueno, por último lo de los tiques. Eso ya lo sabíamos antes. Pero es algo que está incluido dentro del tráiler. Seguramente este tráiler lo estaremos viendo en unos días. No recuerdo muy bien si la vez pasada se esperaron dos, tres días antes del aniversario para sacarlo. O si fue el mero día. Y bueno, para que vamos un poquito mejor esta nueva rareza. Random Plugs no los ha confirmado que ya estaba dentro del código del juego esta nueva rareza. Nada más que nadie se había dado cuenta. Y bueno, aquí vamos a esperar a ver cómo sacan las cartas. Y todas las cartas del deck de Random Plugs tienen esta nueva rareza. Ahí está. Todos los Blue Eyes, el alternativo también. Contienen todas la nueva rareza. Incluidas las cartas R, que ahorita voy a sacar una. También les dejaré el link de este videíto en la descripción para que puedan apreciarlo mejor. Y bueno, aquí en la parte izquierda van a poder ver mejor este brillo. Como dije, es como una carta prismática. Pero la imagen de la carta es diferente a los brillos que teníamos antes. Y listo, esos son los dos videítos que les quería mostrar el día de hoy. Ambos estarán en la descripción de este video. Como ya dije, shoutouts para ambos, Kirito Links y Random Plugs. Otra cosa que quería mencionar es que seguramente en la siguiente actualización del juego. Que según yo llega justo antes del aniversario. Justo antes del 12 de enero. Seguramente van a actualizar los numeritos que también tenemos debajo de las cartas. Igual puede ser que estas sean las únicas cartas que vamos a tener con esta rareza. No sabemos si nos la van a dar después con las nuevas cartas que salgan en cajas. O si van a hacer que todo se pueda volver a obtener de alguna u otra manera con esta rareza. Como dije, no creo. Siento que esta rareza es exclusiva para cartas de eventos. Y por cierto, eso significa que tal vez ya no vayan a sacar la otra rareza que estaba dentro del juego también. La rareza que se metió a finales del 2017. Ahorita estará apareciendo en pantalla para los que no sepan de qué estoy hablando. Esta rareza seguramente estaba planeada para dárselo a los dioses egipcios. Ya que salió más o menos en las mismas fechas en las que metieron. El primer dios egipcio que era el Laguna de Ra. Que fue en diciembre del 2017. Y luego para enero 2018 nos dieron a Slither. Pero bueno, seguramente esa será la nueva rareza que van a obtener las cartas de eventos. Exclusivas de eventos especiales. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Están emocionados por esta nueva rareza. Creen que nos la vayan a dar para las próximas cajas. Que vaya a haber alguna forma de obtenerla para cartas viejas. También díganme si les gusta esta rareza o no. Las estaré leyendo. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal de CenoNecho. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. No olviden suscribirse al canal de CenoNecho.